Te lo dije una vez, te lo repito, eres mi nena Quiero volverlo así Nena, es que como tú no hay ninguna Y brillas en la noche como lo hace la luna Me pones demasiado mal, me vuelves un animal This is the remix Hey girl, ¿qué quieres hacer? Quítate la ropa mientras yo te canto y llegamos al placer ¿Qué quieres hacer? Sabes que soy tuyo, más tú me dices Te pasaré a coger, te pasaré a coger Tú eres mi shorty, te robo donde sea Te vi con un tipo y te fuiste conmigo aunque el tipo te puso pelea Sé que te vas conmigo, con él no te sube la nota No sabes omedecer tu boca, me preguntas si tengo otra mami Eso no importa, bebé me gusta más cuando te veo en palita corta Se nota que eres de la costa, me veo vestido de la costa Y me guiño el ojo pero aporta, ese culito no tiene coste Siempre quise estar con un rockstar Se nota que eres de aquí, ni Sevilla, ni Madrid Bebé, te conocí en años, ahí mismo te lo me... Mmm, normal Y aunque después todo salió mal Extrañaba cuando te lo daba mientras sonaba el original Nena es que como tú no hay ninguna Villas en la noche como lo hace la luna Me pones demasiado mal, me vuelves un animal Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal Nena es que como tú no hay ninguna Villas en la noche como lo hace la luna Me pones demasiado mal, me vuelves un animal Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal A ella le gustan los tipos de calle, en los talleres, en los capos, en los cálculos Me la llevé a tener y fele, ella mamita ya no es como antes Pasaron años desde la primera, pero ahora vamos por delante Ella quiere a dos amantes, que sean que me doy Michael Me pide que le dé cariño, que nadie le hace lo que le hago yo Me pide que me cante lento, ella baja lento y se me olvida todo Empezamos como a las siete y con tantos juegos hicieron las dos Ella era fría como el hielo y yo soy el fuego que la derritió Es que no sé cómo decírtelo Yo quiero que seas mi nena Por favor, no me digas que no Te regalaré mi corazón La bebecita está a los foques, la lleva a San Isidro y ahora tiene enamorado a todo el bloque Tiene un tatuaje en el escote, se le ve en la cara que le gustan los malotes So good, tu culo, me tiene loco lo juro Vamos a las palmas, al fin, desplanemos el futuro Nena es que como tú no veis ninguna Nena es la noche como lo hace la luna Me pones demasiado mal, no vuelves un animal Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal Oye tu mami, tú ya sabes quiénes son Que ve, doy de la, que ve, doy de la De la calle, diga girl Mi nena Gracias por ver el video